Gracias. 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 Good morning everyone. Let me share my screen. So, I am looking to discusses the most important thing most important fundamentals. So, we have to discusses the most important thing about the market. Why it is important to do the market? Why it is important to do the market? Why it is important to do the market? See, basically, there are two types of marketing. One is organic, meaning free, and the other is paid. So, free is not charging for you to access. If you have any money or you like to post in the Facebook or Instagram? What ever? If you are there Google, if you are a top on your property, right? So, you will see and the other is optional. You will see on the designing page which the marketing page will be associated with communication. You will see the market here. In the meantime, this is the store, which is available? It is data that you will see that you will see. es importante que hay que necesitar y entonces cuáles sonaríos en la vida entonces, primero que organic takes time, si, 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 si es es This is the beauty of online paid marketing. Si usted en el newspaper, usted no sabe cómo se puede recibir respuesta. Pero si usted en Google Ads o Facebook Ads, usted puede tener probabilidad de tener probabilidad. Y si se puede tener probabilidad de tener probabilidad? Antes de tener probabilidad, a single amount, you know that whether you can expect the ROI return on investment from this advertisement or not. You are getting my point, what I am saying, for example if I am a classic example digital marketing course for example, this is a keyword I have to know that this keyword is my target audience search so digital marketing course of a click of a keyword, for example just hypothetical numbers, 100 people click this is my past record and this is my past record and this is my average training fees, so 10,000 spend if I am a profit 50% right, or 75% so I am 10,000 spend you are getting my point so basically kya hai meri hai ROI mera confirm hai who hai voice so before I have started with the Google Ads before I have started with the Facebook Ads before I have started with any type of ads you can roughly calculate that whether you can expect the return on investment or not aapko kya chahiye return on investment calculate kamanke kamanke liye conversion rate sub control control koonse control to control control mera bina 5wb rules right control kya bina 5wb rules to kya hai 5wb rules to sabse pahle y 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 no y el 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 es 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 en la vida y y ¿Qué te quieren hacer con este modo? ¿Qué te quiere hacer convergen de comedor? ¿Convergen de que hacer que sea? ¿Qué te crees de best practices de la convertora? Y eso no. y ya y 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 în consideración y desplazas y desplazas y desplazas y desplazas. Lovenzando es Bape. La razón es la fin que la! es las son se se no que no que 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 se y y 4 cosas que se nos 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 Muchas gracias. Number 2 is goal. Number 1 is goal. Number 2 is audience. No. 3 What? ¿Qué te lo dar? That's Ads That is Ads ¿Qué es en los ads? ¿Qué es el ad ad que la copia? ¿De acuerdo? ¿Eso ad que la copia? ¿Con el ad de copia me hay ¿Best practices? ¿Como ya sabes? ¿Cuándo te ha visto en la dirección ¿Ceo ya sabes, claro? y 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 so this is the power this is the power of it okay so video is the future now and the future right so add me up jambi bhi possible hope is below isco use karo or video bananen ke liye bhi bhoat saare tools hai joh aapka kama kaisa karta hai bhoat asan karta bhoat asan maani aapko agar thoda sabu hai aap right thoda mei bulta hon jada that79 to austanisi templateko lake weil dir isso porque euro dob neitaai bhi masash enem mamo ah y 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 . . . . es y si de la primera vez el de la de la vida del, el de la vida de la vida de la vida de la vida en el momento de la vida de la vida de la vida, ahora las las 5 y en la vida de la vida por ejemplo, el dinero de la vida de la vida y luego la 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 pero no 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 la las 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 es y que todos los 5 w bane vamos a hacer un obvio le dure y a que viene de to give you the idea how we can generate this 5 w the the el a y 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 so especially for the google search campaign this this topic will be very healthy es y 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 sí tampoco la y y y y y es a y 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 i y i y de y y y y sí que yo ya y ya 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 que nunca se puede hacer, ¿no?, 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 ¿no? ¿no?, ¿no?, ¿no? ¿no?, 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 ¿no? ¿no?, ¿no? 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 y y ya y 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 19 19 19 yuska quality score qs money quality score joe eti charge yo se decide hota ad relevancy manager abhi ya po practical dekha ya ad extension ctr and landing page relevancy make it to be done ya ha 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 ni jo landing page es 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 y 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 en la ¿No? ya 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 it ց ց ց ց ց ַ ַ si 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 que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 es y 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 Simple formula. Array yára yássabukh nahi dogué to aap exam de pao ga. Practical by ni kao paao. Chalo. Marketing cost sorry profit minus marketing cost divided by marketing cost. That's it. Oh yeah. Simple. Chalo. Google das y te backside karta hai. Kisko topper rachna hai. Kisko mincha rachna hai. y 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